Todos sabéis que donde caben 2, cabe 3. Lo que seguro que no tenéis ni idea es del origen. Bien, como todo en esta vida viene de las matemáticas, el método de inducción nos lleva a n. n es un número cualquiera, así que se cumple el caso de n igual a n más 1. Un poco complicado, ¿verdad? Os lo pondré más fácil como ejemplo. Recordad el anuncio de Ikea. Donde caben 2, caben 3. Quiere decir que 2 es igual a 3. Llevamos este mismo caso al caso de n. n es igual a n menos 1. Pero nosotros queremos llegar a que n es igual a n más 1. Así que n es igual a n menos 1 más 1. Como ya tenemos que n es igual a n menos 1. Tenemos n es igual a n menos 1 más 1, que es igual a n más 1. Conclusión. n es igual a n más 1. Quiere decir que n es 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a infinito. Y no sé vosotros, pero en mi casa todos no cabéis. Imaginaros daros de comer. Así que, quedan dos interpretaciones. O los de Ikea. No tienen ni idea de matemáticas. Tienen cosas muy grandes. Lo único que me queda claro es que todo esto no ha servido para nada. Así que, tengamoslo en práctica. Un saludo. melody